Tuvimos que parar, y junto a nosotros, se vio afectada toda la cadena de producción del mundo del entretenimiento. Los que están en el escenario, y los que trabajan para él, congelamos labores. Pero es el momento de volver a empezar. Sabemos que todo pasará, y mientras llega el día de volvernos a encontrar frente a frente, en un show en vivo, ha llegado el momento de reinventarnos, creando nuevas alternativas para que vivas el arte desde casa. Es el momento de unirnos como país, y no permitir que la bandera del arte y la cultura deje de ondear. Llegaremos a tu casa, a tus corazones, es el momento de estar unidos. Hoy, necesitamos de ti. Conéctate a la nueva era del entretenimiento digital. Gato Producciones, te invita a vivir tus eventos favoritos en PrimeraFina.com Del sur, para el mundo entero.